Hola, Tawit. No te he visto en mucho tiempo. Hola, Alicia. ¿Qué pasa? Creo que voy a dejar mi trabajo. Me di cuenta que no es lo que quiero hacer. Pensé que te encantaba trabajar en restaurantes. No sé. En mi país era tan diferente. Voy a decirle a mi jefe esta noche que renuncio. ¿Y ya tienes otro trabajo? No, aún no. Voy a empezar a buscar uno. Realmente no creo que debes renunciar hasta que hayas encontrado otro trabajo. Tienes que seguir pagando los gastos de tu hogar. Pagar el alquiler, la electricidad. Sí, lo sé, lo sé. Mi transporte al trabajo, comida para mis hijos, mi teléfono, la factura del Wi-Fi. Tengo muchos gastos, Alicia. Lo sé. Solo que yo... ¿Qué voy a hacer? ¿Y qué es lo que quieres hacer? Quiero convertirme en abogado litigante. Wow, 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 Dawin. Realmente creo que deberíamos hablar de esto. ¿Cuándo decidiste este cambio de carrera? Anoche. Mi prima Hacha está casada con un abogado litigante. Vinieron a cenar y me habló de su trabajo. Suena muy interesante. Y gana mucho dinero. Obtener un título de abogado puede tomar hasta tres años de educación. Y cada año cuesta entre 25 y 50 mil dólares. ¿Cada año? Cada año. Eso puede sumar más de 100 mil dólares. Solo por la escuela de derecho. Wow, de repente ya no quiero ser abogado litigante. Si realmente deseas cambiar de carrera, podemos comenzar analizando tu formación anterior. Fuiste a la universidad y te graduaste, ¿correcto? Sí, tengo un título y una copia de mis transcripciones. No estoy segura de si será reconocido aquí en los Estados Unidos. Deberías hacer que evalúen tu título profesional. ¿Dónde puedo hacer eso? Puedes utilizar cualquier servicio de evaluación de títulos. Por ejemplo, WES, por las siglas de World Education Service. Proporcionan evaluaciones de credenciales a bajo costo para estudiantes y profesionales a medida que buscan trabajo o desean estudiar en los Estados Unidos. Sí, creo que es todo lo que necesito. Ten en cuenta que en los Estados Unidos las certificaciones no son reconocidas por todas las instituciones académicas. Antes de comenzar el proceso, averigua si tienes un título de una universidad reconocida. Ok, haré eso. Bien, pero en este momento quiero hablar más sobre las oportunidades inmediatas disponibles para ti. Es una nueva vida para mí aquí en Estados Unidos. Así que tal vez quiera probar cosas diferentes. Ok, bueno. ¿Qué otra experiencia profesional tienes? ¿Y qué te interesa? Me gusta trabajar con las manos. Soy bueno arreglando cosas. Y me gusta conversar con la gente. ¿Has pensado en trabajar como mecánico? Es un trabajo regulado, por lo que necesitarás capacitación y cualificaciones. También podrías pensar en trabajar en ventas, como en una tienda. Allí puedes interactuar con clientes. En este tipo de trabajo no se requiere formación. Así que podría aplicar hoy para ser cajero o asistente de ventas. Sí, podrías empezar por ahí y ascender hasta el nivel de gerente. En estos trabajos puedes aprender cómo administrar dinero y trabajar con clientes en los Estados Unidos. Pero realmente todo depende de lo que tú quieres hacer. Me encantaría aprender cómo iniciar una pequeña empresa aquí en Estados Unidos. Hay muchas oportunidades para seguir aprendiendo, tanto en línea como en persona. Sé lo que es el aprendizaje en persona. Toda mi educación fue en persona en la escuela y en la universidad. Pero cuéntame más sobre el aprendizaje en línea. El aprendizaje en línea suele ser más barato y ofrece un horario de clases más flexible. Solo necesitas Wi-Fi y una computadora y puedes tomar clases desde cualquier lugar. Ok, entonces todo es en la computadora. Pero, ¿todavía hay un maestro y otros estudiantes? Sí, hay profesores y estudiantes. Sin embargo, es posible que te resulte difícil por la falta de supervisión, porque hay muchas cosas que tienes que hacer por tu cuenta. Creo que puedo manejar el autoestudio. Y esto encaja mejor en mi horario. ¿Dónde empiezo? El primer lugar que debes visitar es el colegio comunitario local y reunirte con alguien de admisiones que pueda brindarte más información. Mientras tanto, si deseas comenzar de inmediato, hay muchas aplicaciones educativas que puedes probar. ¿Recuerdas LinkedIn? Sí. Bueno, LinkedIn no es solo para la creación de redes profesionales. También ofrece oportunidades de aprendizaje en línea. También hay otras aplicaciones. ¿Has oído hablar de Cursera? No. Como muchas oportunidades de aprendizaje en línea, los cursos a menudo se ofrecen como videos pregrabados y están acompañados de lecturas, asignaciones, ejercicios, cuestionarios y pruebas en línea. Suena increíble. La mejor parte es que Cursera para Refugiados te permite solicitar asistencia financiera para cualquier curso que no sea gratuito. Ya lo amo. Estas oportunidades de aprendizaje en línea pueden ayudarte a desarrollar habilidades valiosas y sus certificados son una excelente manera de demostrar tus conocimientos. Solo tenga en cuenta que estos cursos a menudo no reconocen créditos académicos convencionales. Está bien para mí. No quiero volver a la universidad. Solo quiero adquirir las habilidades y el conocimiento para perseguir mis sueños. Perfecto. ¿Qué estamos esperando? Empecemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!